El campo de fútbol de césped artificial en Quintanar de la Orden es ya una realidad. Se cumple así una reiterada demanda por parte de los aficionados a este deporte y por los más de 350 niños que participan en las escuelas deportivas de fútbol de la localidad. Un compromiso del consistorio con la juventud, el deporte, el ocho y la salud como mejor garantía de fútbol. Al margen de que se cumpla una promesa electoral, también se viene a cumplir un sueño que de muchísimo tiempo teníamos en nuestra localidad, como era tener unas instalaciones acuerdas al siglo XXI. Y esto es una realidad después de muchísimo trabajo y en la época en la cual estamos y contando únicamente con los recursos de nuestro propio ayuntamiento, pues el poder traducir ese sueño en una realidad y en este sentido, pues del cual se van a beneficiar muchísimos chicos y chicas de la localidad al margen de nuestros equipos, tanto juvenil como el amateur que tenemos del fútbol de Quintanar. El nuevo campo de fútbol de Quintanar de la Orden tiene unas medidas de 104 por 59 metros. Y es el primero realizado en España con este material. Su ejecución se ha llevado a cabo siguiendo las estrictas normas de instalación de rellenos de arena y de caucho. Además cuenta con un sistema de riego emergente, lo que impide cualquier peligro para el deportista al estar metido dentro de la base del terreno de juego. Es un campo de césped última generación, tanto de última generación que hace cinco días le dio la aprobación UEFA y FIFA para una certificación de una estrella, que es digamos de los dos niveles más altos que hay de campos de fútbol, pues este es el máximo que se puede tener ahora mismo. Luego es un campo que tiene dos pistas traversales de fútbol 7, con el equipamiento certificado y homologado, y haciendo un poquito campeón en el césped, es el primer campo que se hace en España con este tipo de césped. El acto de inauguración sirvió para felicitar al Club Deportivo Quintanar Juvenil por su ascenso, así como a los equipos participantes en las competiciones de fútbol de la zona mancha y Diputación de Toledo, quienes jugaron varios encuentros amistosos.